Cae la noche Y por mi ventana veo la luna llena por mi espalda Las doce, la hora ha llegado, los monstruos aceptan su regalo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? Soy el monstruo de debajo de tu cama Halloween, Halloween, ven prepárate por lo que pueda ocurrir esta noche aquí Halloween, Halloween, esta noche mi gente sale a por ti Halloween, Halloween, ven prepárate por lo que pueda ocurrir esta noche aquí Halloween, Halloween, esta noche mi gente sale a por ti La niebla se deshace gracias a la lluvia, el agua y la tormenta no están invitadas Yo sigo aquí, no me pienso ir, no te tengo miedo, ya te puedes ir Hola, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? Soy el monstruo de debajo de tu cama Halloween, Halloween, ven prepárate por lo que pueda ocurrir esta noche aquí Halloween, Halloween, esta noche mi gente sale a por ti Halloween, 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 ven prepárate por lo que pueda ocurrir esta noche aquí Halloween, 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 esta noche mi gente sale a por ti la noche mi gente sale a por ti